Abre tu boca y canta Díganse conmigo Abre tu boca y canta Abre tu boca y canta Abre tu boca y canta Aunque vean los vientos contrarios Aunque vean lo que vean Escucha bien Abre tu boca y canta Vean lo que vean Sí, eso mismo, eso mismo Abre tu boca y canta 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 ¡Alta! ¡Pobre tú! ¡Bien! 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 ¡Mira eso! ¡Abre tu boca y canta! ¡Bien! ¡Abre tu boca y canta! ¿Sabes por qué? ¡Porque todo se posiciona! ¡Todo se vuelve! ¿sabes por qué? porque cuando tú abres tu boca y canta todo se tiene que poner en su lugar cuando tú abres tu boca y canta Dios todo lo va poniendo en su lugar Dios lo pone todo en su lugar y ya lo está haciendo Dios te dice ya lo estoy haciendo mira esa gloria 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 te está tocando esa gloria cristiano te está tocando yo siento la gloria de Dios aquí Dios te está tocando la gloria pero se lo estoy diciendo se lo estoy diciendo todo se posiciona lo que esté en el sordén lo que está al revés todo se vuelve en su lugar cuando abre la boca y canta así que dice el Señor no dejes de cantarme no dejes de cantarme no dejes de adorarme porque cuando lo hace me delito y me muevo mi trono se mueve cuando me escucho cantar mi trono se entrevese cuando me escucho adorar ay 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 diga conmigo esto no se ha terminado Dios está haciendo lo que Él quiere hacer yo le voy a decir algo yo voy a tener que dejar la prisa a un lado yo soy el que pongo todo el norte soy el que pongo todo el norte golpes fuerte golpes fuerte para derribarte pero golpes fuerte sin pasión han venido sin pasión muy duro